¿Tamara Falcó pierde el anillo de su boda con Íñigo Onieva? La marquesa de Griñón acudió al programa del exfutbolista Joaquín Sánchez y confesó que lo había perdido dos meses después de casarse. No sé dónde está, remataba la confesión. Mientras tanto, me he traído este y yo pensaba que iba a dar el pego, pero nada. Entre risas con Joaquín, Tamara reconoció que el anillo de casada le queda un poco grande. Aseguró que espera encontrarlo pronto. Estoy segura de que aparecerá. ¿Qué harías tú si perdieras tu anillo de boda? Te leemos.